os voy a enseñar dos formas para imitar rodajas de madera con cartón en esta primera forma lo que vamos a hacer es recortar círculos de cartón necesitamos cartón y un objeto redondo que nos sirva de plantilla vosotros decidís el tamaño según el tamaño que queráis hacer la rodaja y utilizado un cartón finito porque era el que tenía más a mano pero si tenéis un cartón más grueso tendréis que recortar menos círculos yo más o menos he recortado para obtener un grosor de un centímetro y medio voy a pegar todos los círculos de cartón entre sí lo voy a hacer con silicona caliente porque es muy rápido pero podéis utilizar cualquier tipo de pegamento que le vaya bien al cartón sobre todo vamos a pegar los bordes con silicona caliente también vamos a darle forma a la corteza el truco aquí es hacer hilos de un lado a otro intentando que no se toque mucho para que no pierdan la forma otra forma con la que podemos imitar la forma de la rodaja es con un aro de cartón el típico aro que encontramos en las cintas o si tenemos un tubo lo podemos recortar pegar este aro de cartón a una lámina de cartón con silicona caliente porque es muy rápido pero podéis utilizar otro tipo de pegamentos una vez esté seco lo que vamos a hacer es recortar el cartón para que tenga la forma del círculo y vamos a hacer lo mismo por la otra cara pegamos con silicona caliente y una vez ya esté seca lo que hacemos es recortar el cartón sobrante como veis es más rápido sólo que nos limita el tamaño porque según el aro que tengamos ahora vamos a hacer una pasta de relieve con tres cucharadas de yeso una cucharada de cola blanca que puede ser para madera para papel y dos cucharadas de pintura acrílica yo para esta masa os recomiendo y eso sé que hay gente que utiliza maicena pero a mí me gusta mucho más el resultado con yeso además que seca antes mezclamos bien y lo vamos a utilizar para dos cosas uno lo vamos a aplicar por encima para quitarle esa forma súper recta de cartón y darle una forma más orgánica más de una rodaja yo lo que hago es aplicar intentando dar círculos y luego también vamos a aplicar la mezcla por el borde para tapar los huecos que han quedado en las tiras de silicona y vemos partes que han quedado muy rectas con una puntita de la espátula le hacemos los surcos y vamos a hacer lo mismo por el otro lado vamos a aplicar la pasta para darle esa textura que se parezca más a la madera y menos al cartón lo mismo voy a hacer con la otra rodaja como veis aplico la pasta y luego le intento dar forma redondeada a los surcos mitad la corteza también podemos utilizar papel yo voy a utilizar papel de cocina que es ese papel más grueso que el de una servilleta por ejemplo y también es más resistente no os preocupéis por el ancho de las tiras porque luego podemos recortar el papel sobrante este papel lo voy a pegar con cola blanca a la que le voy a añadir un poquito de agua para que no sea tan espesa una tira esta es demasiado larga ya os aviso es mucho mejor hacerlo con trozos más pequeños y como veis lo que hago es empujar para hacer la ruga y una vez tengo la ruga hecha la pego porque así es más fácil si mojamos ya el papel nos va a costar más convertirlo en una ruga porque se va a quedar pegado al cartón así que hacemos la ruga en papel seco y luego mojamos para pegar que nos sobra papel pues con unas tijeras recortamos al ras hacer lo mismo por todo el borde una vez lo tengo todo pegadito pues lo recortó y todo bien el borde para que no se levante y hago lo mismo por el otro lado aplicó la pasta para darle textura y hacemos la forma de la rodaja ahora vamos a darle color yo voy a utilizar para la corteza dos colores siena tostada y sombra tostada en el borde para hacerme un margen voy a utilizar la siena tostada y luego ya voy a incorporar en la sombra tostada en el borde lo aplicó con una esponjita para que quede más natural no tan recto como con un pincel más difuminado y ya aquí si necesitamos un pincel para poder pintar entre los huecos vamos a hacer lo mismo en la otra este paso es más que nada para yo ponerme un límite de hasta donde quiero pintar pero no sería necesario lo podéis hacer después este color eso sí tenemos que pintar la corteza con el sombra tostada una vez hemos pintado con el sombra tostada y se ha secado volvemos otra vez con el siena vamos a pintar el borde y luego vamos a resaltar los relieves con la técnica del pincel seco hacemos lo mismo en la otra rodaja como veis queda súper natural tanto con la silicona caliente como con el papel ya hemos hecho la corteza ahora vamos a hacer el interior para ello voy a mezclar el color ocre con blanco hasta conseguir un tono manteca también podéis utilizar un tono manteca o va a terminar directamente pero yo no tenía así que va muy bien tener ocre porque así puedes creer crear la tonalidad que tú quieras pintó el borde con el pincelito a toquecitos para crear ese efecto difuminado ya tenemos pintado el borde podemos seguir pintando el resto con el mismo color yo lo que hago es pintar en círculos que intentamos hacer es imitar ahora los anillos de las rodajas de madera ya no hace falta dejar secar esta primera capa manteca antes de pintar con el siena lo que vamos a hacer son círculos finitos no tienen que ser perfectos vamos a hacer unos pocos y ahora vamos a pintar por encima con el color manteca para difuminar estos círculos volvemos a hacer más círculos así hasta que estéis satisfechos también podemos aplicar un tono manteca más clarito para hacer más efecto de anillo importante es que se intuyan los aros o los anillos de la madera que se vayan viendo diferentes tonos y así nos han quedado las dos rodajas las podríamos dejar tal cual pero yo quiero decorarlas con decoupage para ello voy a utilizar una servilleta le quito las dos capas blancas y me quedo con la capa donde está el dibujo como veis muy navideño lo coloco encima de la rodaja y voy a marcar con un pincel húmedo por donde quiero recortar y voy a tirar las dos benedores y me quedo con el playing en la ventana y me quedo bien y así fuera que quito la ropa y me quedo con un poco de atger y así que loomenan con un poco de atender y me quedo bien y así que lo podemos dar en un punto de atender y una parta y de que la ropa y me quedo con un pincel Recorto con la mano lo sobrante y con barniz poliuretano lo voy a pegar, también podéis utilizar pegamento para decoupage, pero así nos ahorramos un paso. Lo aplico del centro hacia afuera para evitar burbujas y arrugas. El fondo se va a ver, por tanto tiene que ser una servilleta que no importe que tenga un fondo amarillento, como veis queda súper bien y súper bien integrado. Mismo barniz acabo de barnizar la pieza. Voy a hacer lo mismo con la otra rodaja, coloco la servilleta y marco por donde quiero recortar. Aquí lo que hice que me funcionó muchísimo mejor es ayudarme de la propia rodaja para ir recortando por donde quería. Así el borde ayuda a que quede más perfecto. Como con barniz vamos a pegar la servilleta aplicándolo del centro hacia afuera y de paso también vamos a barnizar toda la pieza. Y ahora vamos a decorarlo con cositas que tengamos por casa, sobre todo si pueden ser naturales mejor. Voy a pegarle un palo de madera a nuestro pajarito y le voy a poner unos adornos navideños de hojas, piñas. Le voy a pegar una piña natural que recogí en el bosque y le voy a colocar también unos palitos de canela. Tengo una rama a la que le he colocado una cuerda y aquí tengo una cinta que es donde se va a sujetar la rodaja. Le pongo silicona caliente y ya encima de la cinta va a ir la rodaja. Y así lo podemos colgar en cualquier parte también para nuestra puerta puede quedar genial. Como veis ha quedado súper auténtico. En mi país al menos las rodajas de madera son bastante caras así que nos ahorramos un dinero. Además tienen que ser rodajas de árboles secos porque si los recortamos de un árbol que no está seco al final se parte la rodaja. Y vamos a hacer lo mismo con esta. También le voy a poner un palito y unos adornos navideños. En este caso voy a utilizar una cuerda gruesa, una soga, la voy a pegar entre sí para hacer superficie con silicona caliente y luego voy a poner bastante silicona caliente y voy a pegar encima la rodaja. Voy a deshacer los cabos para que quede más decorativo. Y mirad a partir de unos trozos de cartón que hemos conseguido esta rodaja de árboles navideña que la verdad que esto colgado de una puerta queda súper bonito y muy decorativo. Tengo que decir que estas manualidades pasaron la prueba de fuego, se las enseñé a mi marido y se pensaba que era madera. Así que os invito y os animo a que las hagáis. Si te ha gustado me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y dejarme un bonito comentario. Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto, chao chao.